Y la alegría se apodera de Chile cuando llegan las fiestas patrias. En las casas flamean las banderas y el cielo se tapiza con volantines. En el 18 de septiembre se celebra el aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno, constituida ese mismo día, pero en el lejano 1810. Este suceso marcó el precedente para que Chile, entonces colonia de España, iniciara su camino hacia la liberación. Antes de ese día, Chile pertenecía política y administrativamente al reino de España. Pasaron muchos años para que se iniciara un proceso de liberación del país. Antes, sólo el pueblo mapuche luchó contra el dominio hispano, alcanzando por un breve periodo de tiempo un reconocimiento español de soberanía propia en las tierras que actualmente comprenden parte de las regiones del Bío Bío y la Araucanía. Pero en el centro de Chile, el ambiente estaba más complicado. La administración centralizada de las riquezas, el descontento de la ciudadanía por las injusticias sociales, la prohibición del comercio entre distintas latitudes sin previa autorización del Virreinato del Perú, entre otras muchas razones, provocaron que los principales intelectuales criollos, hijos de españoles nacidos en América, iniciaran la lucha por la independencia. Por su parte, Estados Unidos había declarado su independencia en Inglaterra el 4 de julio de 1776. Instaba a los países a seguir su ejemplo, aprovechando que el rey Hernando VII se encontraba preso en Francia. Los criollos organizaron un cabildo abierto, una discusión a viva voz, donde se acordó constituir la primera junta nacional de gobierno en espera de la liberación del rey, presidida por don Mateo de Toro y Zambrano. Ese hecho ocurrió el 18 de septiembre de 1810. ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La patria convoca, te llama por tu nombre. La patria se construye con el trabajo diario, con los grandes hombres, los héroes cuyos nombres y hazañas aprendemos. También se construye con aquellos cuyos nombres no sabemos. La patria vive en el fondo del alma de quienes nacen o hablan en ella, como estímulo permanente de la consolidación de un país, de un Estado. De una comunidad que se fragua y se nutre con acciones que van formando lazos tejidos por tradiciones, con costumbres ancestrales que nos unen con recuerdos que el tiempo no es capaz de borrar con la memoria colectiva. Así, entendida la patria como esencia que nos fortalece y de la que somos partes, nos lleva a una indiscutida conclusión. La patria tiene algo de verso, mucho de leyenda y más de historia. De esta manera, la historia se transforma en el tejido que une en una aspiración común que se forma por el hecho de haber nacido en un determinado territorio. Chile, desde su origen, buscó el equilibrio y la representatividad. Los personajes allí reunidos, si bien es cierto, juraban lealtad al rey, existía en ellos conocimiento de las ideas ilustradas, lo que pudo explicar la convocatoria al primer congreso nacional. No fue fácil el acuerdo para la convocatoria, pero se logró y en las palabras de Fray Camilo Enríquez, en su sermón del primer congreso, la idea de construcción de la patria y la búsqueda del bien común estuvo presente desde el principio. Podemos afirmar que la patria será siempre un proyecto de construcción, cuya meta debe consistir en el deseo común de convertir un deseo personal en una ambición colectiva. A eso podemos definirlo como patriotismo y para que este exista se debe poseer un fuerte sentimiento humano que nos despoje del egoísmo, que nos invite a que somos tolerantes para responder con nuestras actitudes y nuestras acciones a las aspiraciones que no son comunes. Un pueblo sin libertad no tiene espíritu sino enajenación, por eso hoy más que nunca es fundamental repetir el grito de libertad y que viva la patria. Para terminar y no olvidar voy a repetir, dulce patria recibe los votos, con que Chile en tus aras juró, que o la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Muchas gracias, feliz 18 de septiembre para todos los chilenos presentes. Las cuerdas, las cuerdas de tu guitarra, me fueron, me fueron, me fueron enamorando, Me fueron, me fueron, me fueron enamorando, No me vi, no me di cuenta lo duro, que en ellas, que en ellas me se llevaron. Las cuerdas, las cuerdas de mi guitarra A las luchas y soles que me enfrentaban Me acariciaba y sí, con tanto amor Mi corazón amarra, esa guitarra A las luchas y soles que me enfrentaban